En el marco del Día del Autor y Compositor Mexicano, las y los oaxaqueños integrados a este gremio, realizaron una amena convivencia para conmemorar su día. Ante esto, el delegado estatal de la Sociedad de Autores y Compositores del Estado de Oaxaca, en representación de su presidente, el músico Armando Manzanero, Manuel Morán, reconoció el trabajo de los autores oaxaqueños. No nada más es para los compositores oaxaqueños, también aquí se ven beneficiados. ¿Qué es lo que pasa? En muchas ocasiones nosotros como público en general conocemos, los ah, la canción de Luis Miguel, la canción del Recodo, la canción de Pedro Fernández, la canción de cualquier artista por nombrarlos. Pero es importante saber que atrás de ese artista, atrás de esa banda, hay un autor, hay una persona que con su inspiración de amor, desamor, engaño, desengaño, la pérdida de un hijo, la dolencia de un padre, desarrolló en su alma y pudo escribir esa letra. Manuel Morán explicó que en muchas ocasiones el público no reconoce el trabajo de los compositores, personajes que se encargan de escribir y musicalizar las canciones. Ante ello, puntualizó que es necesario que existan asociaciones que se sumen al reconocimiento de músicos y autores. Cobra por su trabajo y al autor no le toca esa parte. Entonces, la sociedad que tiene 70 años, la conforma el maestro Manzanero y muchos autores que a su vez contratan a delegados en cada estado para que nosotros nos encarguemos de recaudar esas regalías en bares, restaurantes, discotecas, bailes, conciertos y ese dinero que recaudamos nosotros lo mandamos a la Sociedad de México y a través de esa forma se le retribuye a los autores de esas canciones que se están teniendo éxito en cada una de ellas. Por su parte, el compositor oaxaqueño y reconocido internacionalmente Javier Santos señaló que esta celebración se festeja en todo el país y aunque en el siglo XXI la música ha perdido sentido, dijo que ésta debe de predominar en el sentir de toda la humanidad, ya que por eso es considerada una voz universal. No ha perdido sentido, sino ha perdido difusión. Todos los espacios radiofónicos y televisivos están acaparados por ese tipo de música alterada que le llaman, desafortunadamente, pero nosotros los compositores, la gran mayoría de la Sociedad de Autores de México a la cual pertenezco y que preside el maestro Armando Manzanero, nos hemos dado la tarea de rescatar, esa parte que tanta falta nos hace en los medios de comunicación para obtener nuevamente el lugar que nos corresponde como música sana, como música romántica en todo el país. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.